Hoy te vamos a mostrar cómo funciona el modem USB con el que podrás tener internet utilizando un chip de telefonía móvil. En el dorso encontraremos la dirección IP y la contraseña para loguearnos. Es ideal para compartir la conexión con otros dispositivos como celulares, tablets y notebooks. Es muy fácil de instalar y utilizar. Primero debemos insertar el chip. Este modem funciona con cualquier chip de telefonía móvil. Lo colocamos dentro del puerto USB del modem y ese mismo en cualquier puerto USB de una computadora, un cargador de celular, el puerto de una TV, entre otros. Verás que se enciende una luz indicando que está funcionando. Primero azul y luego verde, lo que significa que ya está captando la señal y de este modo ya podrás conectarte a internet mediante wifi. Como vemos el wifi aparece con el nombre que mostramos en pantalla y la contraseña va del 1 al 8. Vemos que nos incluye un manual donde se explica detalladamente el paso a paso y un clip para poder reiniciar la configuración de la red y también para quitar el chip del USB. Podremos conectarnos sin problemas desde la notebook, seleccionamos el wifi y colocamos la contraseña. Como vemos se conecta sin problemas. En caso de querer cambiar los datos del dispositivo simplemente deberás ingresar al IP y realizar los cambios que quieras, como el nombre de la red o la contraseña. También puedes ver los mensajes SMS que llegaron al chip, ver las estadísticas de consumo y limitar la conexión. Es un dispositivo muy útil para viajes, eventos al aire libre, zonas rurales o como backup en casa o en la oficina. Podrás conectarte a internet en cualquier momento y lugar.